No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con este elfo y como verán este es un artículo de colección es de 14 años o más como les dice ahí este no es un juguete es un artículo de colección Bueno como verán esta caja trae un poquito de daño, bueno a lo de daño pero porque esta se la compré a una señora de Reynosa y bueno este es un elfos de pep catalá original y es del pug de 38 centímetros se abre y vean trae ahí a pug y trae a caer y bueno trae esta área donde puedes poner de parte de quien así y bueno voy a estar sacando a pug y vean que preciosidad, yo no tenía a pug y bueno ahora ya lo tengo y es el de 38 centímetros me encanta la ropa que trae, esta super bonito, aquí lo estoy acomodando para que lo vean de cuerpo completo porque lo voy a estar comparando con este angus de 28 centímetros, pug es de 38 y angus es de 28 para que vean la diferencia de tamaños, él es pues 10 centímetros más grande con esta ropa así como de bufón y vean trae este como cascabelitos en sus campanitas y pues hace un ruidito muy bonito y tiene su cabello super naranja, sus dientitos, sus ojos son cafés y trae su cuarzo, me encanta el ruidito que hace así con las campanitas y bueno en su ropita dice elfos de pep catalá al igual que en su etiquetita tiene como ropa como de bufón y bueno trae sus zapatitos rojos como todos los elfos su ropita es como color beige con café, está muy bonito este pug, me encanta y bueno voy a estar agarrando a mi hada invierno porque quiero que vean sus caras si notan que sus caras son muy similares, se dice que son hermanos pero ella es un hada, él es un elfo, entonces también hay quienes dicen que no son hermanos y podrían simplemente haber utilizado el mismo molde de caras y vean él viene con este cuarzo y trae estos listoncitos así verde con rojo está muy muy bonito este pug y estoy super contenta de haberlo agregado a mi colección y pues en este tamaño creo que está perfecto para él y bueno pug es el elfo de la suerte, él te dará mucha suerte en el azar, en la lotería en todo este tipo de juegos, entonces pues es padrísimo y aún si no juegas simplemente el tenerlo contigo te traerá mucha buena vibra y mucha suerte yo con simple verlo me pongo feliz y no sé siento como que tiene una energía muy bonita y bueno pug se dice que le gusta mucho hacer travesuras o sea ya ven que dicen que los duendes hacen travesuras y te esconden las cosas y todo ese tipo de cosas pero no te hacen así como que daño sino que te hacen travesuras porque les gusta jugar bueno así es pug es super travieso pero muy divertido bueno la leyenda de pug dice yo soy el feliz vagabundo de la noche decía Robbie Goodfuelo bufón del reino de los elfos a veces llamado el pug el cual se divertía jugando con los humanos de diversas maneras desorientándolos a los viajeros que cruzaban el bosque pellizcando a las sirvientas holgazanas quitando el taburte debajo del que se iba a sentar diríamos que los mortales bailaban al son de la gaita como osos de circo pug es de la buena suerte siempre estará de vuestro lado y bueno por lo que he visto pug es el favorito de muchos muchas personas que tienen elfos normalmente compran a pug, adoptan a pug y porque es uno de los favoritos pero es que vean esa cara y ahora que yo lo tengo de verdad les puedo decir que tiene una energía muy padre de verdad que me da mucho gusto siempre nada más con verlo o sea me trae felicidad esa carita que tiene la sonrisa de verdad este me hace sentir muy muy bien así que se los juro que entiendo el por qué es el favorito de tantos pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like déjenme saber qué les pareció pug déjenme saber si ya lo conocían o si hasta hoy lo están conociendo pero déjenme, déjenme saber sus comentarios los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos adiós entonces nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima